¡Pronce con Z! ¡Pronce con Z! ¡Pronce con Z! ¡Pronce con Z! ¡Pronce! 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 En la Liga de las Leyendas, también se celebra el Tío Valentine a todo gas. ¡Para, para, para, para! ¡Deja! ¡Lo hago yo! San Valentín, una fecha para pasar con la persona que tanto quieres. Nosotros también pasamos con alguien, con nuestra computadora jugando LOL todo el día. Ashe, la única campeona capaz de flechar los corazones por muy bronces que sean. Y ha fijado su objetivo en alguien que conocemos muy bien. Giancarlitos Pro. La flecha ha sido disparada y alguien tiene que recibirla. Pondremos música de fondo para darle ambiente. Este es uno de los momentos en los que podemos decir, nos ha flechado Cúpida. Un momento, el corazón de Giancarlitos es muy bronce como para ser flechado. No importa qué detalle tengan con su pareja en San Valentín, jamás superarán lo que hizo Mashi por Patiño. Llevarle a Bocé. Eso es amor. Papota. De parte de Bronce con Zeta y Giancarlitos, les deseamos un feliz San Valentín. Mensaje subliminal. Cuenta la historia que aún te tiene bloqueado. 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 Gracias.